Comunicado de Libertán sobre las declaraciones del presidente Gustavo Petro, Medellín 5 de mayo de 2023. Libertán, como centro de pensamiento y acción dedicado al cuidado de la libertad en Colombia, expresa su más enérgico rechazo a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, en las que afirmó ser el jefe del fiscal general de la nación por ser el jefe de Estado. Estas declaraciones suponen una amenaza a la libertad y a la división de poderes, fundamentales para garantizar un sistema político en el cual los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y libertades sin temor a la arbitrariedad del poder. En Colombia, la Fiscalía General de la Nación es una entidad autónoma de la rama judicial del poder público. Esta autonomía es crucial para preservar la imparcialidad y la objetividad en los procesos judiciales. Al afirmar ser el jefe del fiscal general, el presidente Petro evoca la desafortunada plaza atribuida a Luis XVI, el Estado soy yo, reflejando una concepción absolutista del poder que va en contra de los principios básicos de un Estado democrático. Esta visión centralizada y autoritaria desvirtúa la esencia misma de la democracia al pretender subordinar a una de las ramas del poder público a la voluntad del Ejecutivo. La limitación del poder gubernamental y el respeto a los derechos individuales son esenciales para una sociedad libre. La separación de poderes es un mecanismo fundamental para evitar la concentración y el abuso del poder, garantizando que ninguna institución o individuismo pueda tomar decisiones unilaterales y arbitrarias. Desde Libertad instamos al presidente Petro a respetar la autonomía de la Fiscalía General de la Nación y a reconocer la importancia de la división de poderes en la consolidación de una democracia sana y vigorosa. Asimismo, exhortamos a la ciudadanía a estar alerta ante cualquier intento de menoscabar las libertades y derechos consagrados en nuestra Constitución. Nuestro compromiso es seguir trabajando por la preservación de la libertad y la promocion de los valores democráticos en Colombia.